Que bonito es el amor Cuando por primera vez Sientes en tu corazón Esas ganas de querer Eres mi primer amor Siento como enloquecer Dame la oportunidad De sentir más fuerte lo que es el amor Eres mi primer amor La razón de mi existir ¿Cómo no te voy a amar Si cuando yo te vi me enamoré de ti? Toda la felicidad Que hoy siento dentro de mí Ha llegado en un momento Llenando mi vida Ahora soy feliz Eres mi primer amor Siento como enloquecer Dame la oportunidad De sentir más fuerte lo que es el amor Eres mi primer amor La razón de mi existir ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar Si cuando yo te vi me enamoré de ti? Toda la felicidad Que hoy siento dentro de mí Ha llegado en un momento Llenando mi vida Ahora soy feliz Eres mi primer amor Eres mi primer amor La razón de mi existir ¿Cómo no te voy a amar? Si cuando yo te vi me enamoré de ti? Toda la felicidad Toda la felicidad Que hoy siento dentro de mí Ha llegado en un momento Llenando mi vida Ahora soy feliz Eres mi primer amor La razón de mi existir ¿Cómo no te voy a amar? Si cuando yo te vi me enamoré de ti? Toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad